que acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno. Hombre, lo que verdaderamente me sorprende es que no calle usted, señor Sánchez. Me llama poderosamente la atención que el rodillo de la hemeroteca, me refiero a ese, que saca a pasear día sí, día también sus vergüenzas, ergo esa cantidad de mentiras bochornosas que usted lleva pronunciando desde que, iba a decir accedió al poder, no, desde que estaba en los prolegómenos que les permitirían llegar al poder. Pues me llama poderosamente la atención que ese rodillo de la hemeroteca a usted aún no le haya hecho callar. Mire, quienes sí guardan silencio son los miembros de su gobierno. Especialmente cuando se les pregunta por esos perversos planes que usted está maquinando sobre la independencia. Ahí callan, punto en boca, oye. Me imagino que perfectamente eleccionados por usted, ¿verdad? A quien no ha podido eleccionar es a los miembros históricos del Partido Socialista de su partido. Menuda a la que le han montado, ¿eh? Sí, sí, esta semana, en el Ateneo. Me refiero, le han montado una traca de Padrimo y Señor Mío. Aunque en realidad he dicho los miembros históricos de su partido, pero no, no. En realidad, hablo de los históricos del PSOE. Porque ese partido del cual usted es secretario general, como todo el mundo sabe hace ya rato, rato largo, ¿eh? que ha dejado de ser el PSOE. Bueno, en realidad, en realidad ha dejado de ser hasta un partido. Total. Se ha convertido en una secta donde usted es el perfecto gurú. Usted no calla. Pero, sin embargo, lo que son las cosas. Ha silenciado el español en el Congreso de los Diputados. Supongo que para jalear, ¿verdad? A sus socios que tanto y tanto les molesta hablar la lengua de Cervantes. Una lengua que se lo adelanto por si acaso usted no lo sabe. Es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa de todo el mundo, Estados Unidos. Qué curioso. ¿No le parece? Hombre, no sé. No sé si en ese viaje que usted ha realizado recientemente a Nueva York, sí, a ese que se ha ido usted a pronunciar un discurso en la ONU de unos minutillos y se ha llevado 107 personas. Menudo séquito, eh. Si es que no hay duda. Es el Señor Todopoderoso. La verdad es que quería despedirme en esta misiva absolutamente simbólica haciendo referencia nuevamente a la hemeroteca. Pero en este caso no es usted el protagonista, señor Sánchez. En esta ocasión me voy a hacer venir bien las celebérrimas palabras del emérito hace ya algunos años. ¿Por qué no se calla? Bueno, yo no sé si el presidente se va a callar naturalmente ustedes y nosotros sabemos que no, pero los que desde luego no nos vamos a callar somos los que desde el mundo al rojo les vamos a mantener informados como siempre sobre todo lo que sucede y acontece en esta España que lamentablemente está a punto de entrar en la unidad de cuidados intensivos y además con pronóstico grave y para hacer reservado diría yo. Pero bueno, aquí estamos para intentar paliar esa gravedad que por cierto ya saben que tiene muchísimo que ver esa posibilidad de aminorar la enfermedad de España si todos los ciudadanos salimos a la calle si nos unimos con fuerza de esto también vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer de estos y de otros muchísimos asuntos con nuestros soberbios colaboradores con Daniel Lacalle Juan de Dios Luis Cueto Vicente Belvis César Blanco y también estará Erick Encinas Pues ya estamos más que preparados así que lo que procede en estos momentos es pasar a presentar a nuestros invitados antes de acercarnos a una noticia económica interesante además habla de de las pensiones que tienen que tiene muchísimo que ver con el maquillaje verdad del paro leíamos diferentes noticias relacionadas con la vicepresidenta y esa reforma laboral que era la crónica de una muerte anunciada hoy está con nosotros Juan de Dios muy buenas muy buenas noches que tal estaba aquí con el mecanillo que se me caía también está con nosotros César Blanco como estás César Luis Cueto igualmente encantado buenas noches bienvenido a los tres quería haceros una pregunta para comenzar y también y también a nuestros oyentes a nuestros telespectadores perdón si tuvierais que gestionar la nada despreciable cantidad de 176 mil millones de euros no para vosotros eh cuidado ni para ustedes que están al otro lado de la tele es para España ¿en qué invertiríais? así a bote pronto 176 mil millones de euros pensadlo así a bote pronto ¿qué se os ocurre? generar empleo generar empleo y con ciento que yo con la macroeconomía me pierdo con 176 mil millones ¿se puede hacer algo por el paro? hombre se puede hacer mucho ten en cuenta que aproximadamente lo que España necesita de funcionamiento anual son unos 300 mil millones de euros lo que tiene que emitir con lo cual estabas hablando de más de la mitad de ese importe con lo cual se puede hacer mucho entre otras cosas reducir el déficit público que es algo que nos lastra bueno está muy bien Luis ¿qué se te ocurre? te doy 176 mil millones y más de más y más de más y invertir es ser capaz de generar más dinero dentro de un tiempo con lo que inviertas la innovación es clave bueno pues no sé si nuestros telespectadores al otro lado de la televisión han hecho sus cuentas y han pensado si esos 176 mil millones de euros ellos consideran que podrían que podrían hacer con esa partida pues sepan que esa cantidad es lo que nos costaría a los españoles que Sánchez siga en la Moncloa bueno yo he visto esos cálculos y la verdad es que está bien ponerse la venda antes que la he herido yo creo que está bien hacer anuncios preventivos pero eso será siempre y cuando se acepten todo tipo de cuestiones disparatadas como que aceptemos esa deuda que dice Cataluña que se tiene con el territorio o Valencia que se tiene con el territorio o haya que poner 20 mil euros a cada ciudadano como dice en su madre yo he visto el desglose de donde salen los 176 mil millones y yo creo que eso es una hipótesis que no se va a dar lógicamente porque nadie va a aceptar ese tipo de facturas pero bien está anunciarlo por si acaso bueno, 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 bueno de verdad que nadie va a aceptar ese tipo de facturas tenemos tenemos a la calle al otro lado a Daniel en la calle en Skype podemos hablar con él hola Daniel ¿cómo estás? muy buenas tardes gracias por invitarme un placer como siempre tenemos reservada para ti una interesante noticia pero estaba yo jugando con los colaboradores del programa y también con nuestros telespectadores sobre una cantidad que son 176 mil millones de euros preguntaba pues ¿qué haríamos cada uno de ellos verdad? con ese dinero para intentar paliar de alguna manera los problemas de España seguro que tú como economista sería el que acertarías más pero como ya he descubierto que de lo que se trata es el dinero que nos costaría que Sánchez siguiera en la Moncloa pues te paso la patata caliente porque Luis Cueto decía que bueno que esto está bien pero que no está muy seguro que esto sería si se aceptaran pues todas las reivindicaciones económicas que los socios y esta gran familia que puede hacer que permanezca en la Moncloa el presidente pues si se salen con la suya claramente yo creo que es probable que se lleguen en acuerdos que alcancen no sé si la cantidad que tú comentas pero desde luego una cantidad muy similar incuestionablemente los independentistas saben que Sánchez depende completamente de ellos y que es una oportunidad única ¿verdad? y esa oportunidad única la van a aprovechar y al contrario que otros socios de coalición de Sánchez los independentistas saben que tienen que cobrar esos requisitos por adelantado por lo tanto en realidad esta cifra no es una cifra que se pueda utilizar desde el punto de vista como de inversión o que se haría con ese dinero etcétera etcétera la cantidad que debe Cataluña la Generalitat de Cataluña al fondo de liquidez autonómica al resto de los españoles por lo tanto siento darle la mala noticia a los que han estado buscando dónde invertirlo porque no hay nada que invertir es simplemente apuntar la deuda de todos los demás nos lo temíamos pero bueno era un juego a fin de cuentas es viernes y soñar pues qué quieres que te diga cuesta poco vamos a soñar en una España mejor para eso sería imprescindible que se paguen las pensiones otra cosa distinta es la situación en la que nos encontramos Daniel Lacalle hoy participa en el mundo al rojo especialmente para hablarnos de esta noticia nos alerta para que puedan pagar las pensiones hay que crear más empleo de verdad no maquillarlo y yo quiero recordar a nuestros telespectadores una noticia que comentábamos a lo largo de esta semana aquí en este programa y eran los datos de los fijos discontinuos o los datos del paro que Yolanda Díaz de una manera o de otra termina maquillando yo creo que en principio y en titular la cosa va por ahí ¿no? Daniel bueno si queremos o sea el sistema de pensiones como todo sistema de reparto es una cara de otra parte que es mayor empleo y mayor inversión no existe ningún sistema de reparto que solucione sus problemas estructurales vía impuestos en Francia se han subido los impuestos para entre comillas pagar las pensiones siete veces siete veces y se han recortado las pensiones cinco entonces la idea de que se va a solucionar todo el problema del sistema de pensiones aumentando las cotizaciones sociales bueno pues ya hemos visto que no funciona lo estamos viendo porque entre otras cosas el déficit de la seguridad social no para de subir y además el déficit excluyendo las transferencias que recibe del estado que también es deficitario y por lo tanto no debería estar transfiriendo nada pues es mucho mayor ¿no? entonces la seguridad social desde todos los puntos de vista tanto ingresos recurrentes comparado con gastos recurrentes desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema es completamente insostenible como está ahora además en estos próximos años toda la generación del baby boom va a empezar a cobrar o a intentar cobrar ¿no? mes a mes esa jubilación yo no sé si yo no sé de alguna manera qué impacto puede tener una generación amplia desde luego por eso se llamó la generación del baby boom en las arcas del estado en su partida para pagar las negociaciones que a fin de cuentas es fundamentalmente lo que más interesa a nuestros telespectadores bueno cualquiera de nuestros telespectadores que sea relativamente joven como todos los que estáis allí en el plató o que estamos cotizando ahora mismo pues tiene que saber que va a pagar muchos más impuestos y va a recibir muchísima menos pensión no hay no existe y además no existe en ninguna parte de de nuestro entorno que tenga un sistema de reparto en el que no haya ocurrido el problema aquí es que las cotizaciones sociales mal llamadas cotizaciones sociales los impuestos del trabajo en España ya son muy superiores a la medida de la Unión Europea entonces el problema es mucho mayor es mucho mayor que si que el que nos vayan a recortar la pensión que va a ocurrir o que nos vayan a subir los impuestos que va a ocurrir o que se vaya a reducir lo que se llama la tasa de reemplazo que es la cantidad que se recibe de pensión una vez comparada creo que estamos teniendo problemas con esta conexión que también va a ocurrir bueno Daniel teníamos un problema de conexión pero bueno escuchando escuchándote alegría alegría que nos has dejado o sea pagar mes y cobrar menos para que lo vayamos integrando ¿no? exactamente eso es lo que va a ocurrir y que no esperemos otra cosa y que todos los excesos que se están dando ahora en el sistema de pensiones los terminaremos pagando nosotros ¿no? los vamos a pagar y los jubilados que se creen que les han subido la pensión claro también pues nada Daniel menos mal que es un placer escucharte porque las noticias el contento del cuerpo tampoco nos lo ha dejado que tengas un feliz fin de semana muchas gracias Daniel un saludo bueno la verdad es que son alegría por todos los sitios ¿eh? qué barbaridad pues sí pero sobre todo es que al final no deja de ser la materialización de las mentiras de este presidente en el que aparentemente dice que son que va a invertir va a hacer una inversión social cuando realmente lo que está creando es un endeudamiento público brutal reduciendo la capacidad productiva de España de forma alarmante con una inseguridad jurídica brutal lo cual espanta las inversiones no a las extranjeras sino a las propias nacionales que no sabes muy bien cuáles son las reglas de juego con las que va a cambiar y que al final hace insostenible la economía dentro de esa factura de la que hablaba Luis Cueto anteriormente cuando hablábamos de esos casi 200 mil millones de euros hablaba de diferentes apartados que se irían sumando uno de ellos quizás sea esa reivindicación de Junts cuando dice que España ha robado a Cataluña 150 mil euros 150 mil millones perdón de euros en 18 meses así que el España en Sordova sigue más vigente que nunca ¿no? Y ya no te acuerdas ese libro que publicó Borrell con un economista catalán no me acuerdo que desmontaba que las balanzas fiscales estaban trucadas si no era verdad yo he leído que es una pena que Hacienda haya dejado de publicar unos datos que permiten tener mejores datos de los que está adentro la Generalitat porque a los economistas les está impidiendo contrarrestar bien esa información pero está clarísimo que los territorios no pagan nada pagan los ciudadanos y los ciudadanos pagan según su nivel económico el que tiene más paga más pero ahora por ejemplo el impuesto a los ricos lo han pagado sobre todo en Madrid porque tiene más gente con más capacidad económica entonces no pagan los territorios pagan las personas y lo mismo pensionistas catalanes a lo mejor están recibiendo las cotizaciones de Andalucía que la caja única es lo que tiene es una estupidez integral y desde luego como nos pongamos en el plan de que el que más paga tiene que recibir más se acabó la progresividad se acabó en este país y la solidaridad de toda la vida los que tienen más pagan más para que otros que tienen menos otra cosa es que se gaste bien o mal que eso ya el juicio de cada uno pero la lógica es que el territorio más rico ponga más lógico Madrid, Cataluña claro César es muy desmotivador pagar tantísimo impuesto ese discurso de subir impuestos para recaudar más es justo a la inversa se ha aprobado en muchos países a bajar impuestos y se acaba recaudando más se aflora el dinero sumergido la gente está más motivada se crea más empleo lo que decía Daniel del impuesto al trabajo es un disparate que el 50% más o menos de lo que es un trabajador sean impuestos el dinero no crece en los árboles eso lo tenemos que empezar a digerirlo y yo el país que veo más similar a nuestro camino es Argentina empezó coqueteando con estas ideas estamos más lejos de Venezuela pues bueno porque estamos en Europa a lo mejor nos hace un poco de cortafuegos pero en 10 añitos con dos legisladores de Sánchez nos argentinizaríamos o sea yo tendría miedo a un corralito dentro de 5 o 10 años bueno no hace no hace muchas fechas yo creo que dos o tres días era ese argumento el que se estaba esgrimiendo en esta misma mesa ¿no? alguien alertaba sobre los peligros de tomar el camino de algunos lugares al otro lado del Atlántico que tampoco se hubieran imaginado nunca jamás en la vida que hubieran llegado a ese extremo no sé la verdad es que hay no sé si llamar alarmismo social o realmente todos tendríamos que tener en cuenta que que puede pasar ¿no? que evidentemente lo que las palabras de de César son populares en este momento ¿no? claro pero en lo que ha dicho César que estoy muy de acuerdo y hay una realidad que lo vemos todos los que somos trabajadores por cuenta ajena no digo ya empresarios que lo están sufriendo enormemente pero los trabajadores por cuenta ajena vemos como nuestro nivel nuestro poder adquisitivo se ha reducido primero porque el impuesto ha recortado aún más el dinero que nosotros recibíamos antes en nuestro en nuestro sueldo y encima por la inflación es decir es una realidad que España se está empobreciendo ¿quién está sufriendo más ese empobrecimiento? aquellos a los que el socialismo dice defender que es el que está en peores condiciones económicas el socialismo desgraciadamente siempre y hay que recordar que que se ha quitado como un delito la malversación de fondos públicos entre otras cosas porque los próximos socios o los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez tanto Junts como RC que dieron un golpe de estado en Cataluña y que han dedicado fondos públicos a algo que era ilegal como era montar una estructura paralela de estado y financiar un golpe de estado pero desgraciadamente bueno como son socios del partido socialista de Pedro Sánchez va a quedar impune eso también lo mismo que Dios Uternera o Tarras que también son socios de este partido socialista pues desgraciadamente desgraciadamente el socialismo siempre tiene dinero suficiente para vivir como ricos la élite del socialismo un Chávez el poliburo ruso por supuesto Pedro Sánchez que vemos donde va a veranear y vemos que bueno pues no tiene problemas ni con la inflación ni con los impuestos que le retiran del sueldo pero sin embargo el resto de la sociedad cada vez se va empobreciendo más y eso también lo que hace es que estemos de alguna manera más en manos del poder absoluto de Pedro Sánchez esa es la realidad de lo que está pasando y lo nota cualquier persona que esté cobrando un sueldo añadir que ahora mismo para una empresa tener trabajadores es un artículo de lujo es como mucha empresa mediana está quedando su mujer y su primo y él porque tener un trabajador aunque sea solo uno es inconcebible por cubrir vacaciones por un montón de problemas la carga parece que es un delincuente el que da trabajo a alguien y es una pena que una empresa mediana no llegue a poder ser un poquito más grande se están quedando entre el cuñado con la furgoneta o las megaconstructoras en mi oficio pero no hay empresa mediana hay empresa pequeñita cada vez más pequeñita o las grandes constructoras a nivel nacional es muy complicado generar empleo te lo ponen muy difícil y acabo esto de acabar lo de los fiscos en continuos con el empleo temporal hay empleos que por su naturaleza son temporales si yo reformo el baño de una señora no le voy a dejar viviendo ahí al fontanero hasta que se le rompa a través del baño hay empleos que su naturaleza con un chinguito de playa es temporal romper una cosa que es natural que es la temporalidad la verdad es que es dramático escuchar como personas que son capaces de emprender de generar empleo bueno y de generar su propio empleo que es lo que hacen los emprendedores y los empresarios generar su propio empleo y además emplear a otras personas pues que triste es escuchar esta experiencia de César que nos que nos acerque en primera persona porque naturalmente conoce muy bien lo que está diciendo no sé si Luis Cueto quiere hacer algún comentario porque me voy a ir con el con el con el se dice creo que era Bismarck que él decía que España es un país indestructible porque los españoles llevan 200 años intentando cargárselo y no han sido capaces yo llevo yendo a hablar de la crisis de lo horrible de los impuestos de la precariedad del empleo etc desde que tengo 18 años creo que ahora después de dos crisis y con la enorme problema que hay con la energía que arrastra todo, la inflación. En España, por lo que yo tengo entendido, tú Juan de Dios sabes más que yo, creo que la inflación es mucho menor que otros países de Europa, que tenemos más contenida que otros países, o lo mismo o menor que otros países, como Italia, como Francia, que están en índices mayores. Con lo cual es un problema que no es solo de Sánchez, sino de España y de Europa, por el problema enorme de... El próximo viernes, Luis, te voy a traer una copia de España cuesta abajo y sin frenos. Durante la semana sacamos a pasear. Te voy a traer los datos porque ahora mismo no los tengo en la cabeza y naturalmente no iba a debatirlo contigo. Porque tú ya sabes lo que dice ese famoso parlamentario inglés, que una estadística convenientemente torturada acaba confesando lo que uno quiere. Con lo cual, oye, de estadísticas todos sabemos hacerlas. No, no, yo no hablo de estadísticas, yo hablo de noticias, de diferentes diarios y de diferentes datos económicos absolutamente contrastados. No, que lo de las estadísticas también es lo del pollo. O echar gasolina o ir al supermercado, cosas que hacemos todos. Bueno, bueno, comprar aceite de oliva, o sea... Está más caro con el extranjero que en Portugal ahora mismo. Sí, sí, esto llama poderosamente la atención. Pero de todas formas, yo me comprometo con Luis Cueto y con todos nuestros espectadores a hacer un resumen de los diferentes espacios de España cuesta abajo y sin frenos que realizamos en este programa durante la semana. Y bueno, y que a mí me alegra, porque yo soy de naturaleza optimista, es fin de semana y yo prefiero creerte a ti. Pero los datos son los datos. Los jueces están que trinan. ¿Y por qué? Pues se revuelven contra Sánchez. ¿Por qué? Pues por cuestionar su labor durante el procés. Y es que se cometió un delito. Se revelan naturalmente contra Pedro Sánchez, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y también el Foro Judicial Independiente. Todos han afeado al presidente del gobierno en funciones pues que custione la vía judicial que se emprendió contra los líderes del procés catalán. Y han recordado que los tribunales no pueden mirar a otro lado cuando se comete un delito porque sean políticos y digan simplemente que actúan con fines políticos. No sé qué opinión os merece esta circunstancia que antes de pedirla voy a pedir a nuestros compañeros para que nadie lo olvide, para que a nadie se le vaya de la cabeza lo que comentaba el presidente del gobierno sobre precisamente el procés y el delito del procés. ¿Un delito de rebelión? ¿Lo tipo este como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Esto es lo que decía creo que en 2018 el presidente del gobierno que ha decidido junto con su ejecutivo naturalmente invadir el terreno del poder judicial y creo que estos son de las cosas más peligrosas en una democracia. Hombre, desde luego la justicia es un buen caso de lo que va mal es su estabilidad de empeorar porque cinco años sin renovar el poder judicial está dejando una pila de vacantes en las salas del Supremo en audiencias del Tribunal Superior de Justicia que es una catástrofe. Que la justicia no funcione no es simplemente que un poder tenga un pique con otro es que resulta que te tiras un año cuando tienes un desahucio para que echen al tío que no te paga. Es que resulta que tienes un año para ver quién se queda con los niños en caso de un divorcio. Es que resulta que tienes millones de problemas porque la justicia no funcione. La justicia no funciona no solo porque dan poco dinero que el poder nunca quiere. Me da igual eso de que PP el poder nunca ha querido que la justicia funcione muy bien porque le encanta tener pocos controles. Y la justicia es la última ratio al que los ciudadanos cuando ellos no saben qué hacer van a la justicia. Pero los millones de asuntos pendientes atascados entre millones de cosas de huelgas y tal es un horror. Yo creo que en este caso porque es muy político pero para muchísima gente le preocupa mucho más qué pasa con mi casa qué pasa con mi divorcio que el rollo del proceso que están hasta las narices. Ahora bien es cierto que el reparto de poderes que tenemos en este país significa que el Parlamento hace las leyes el Ejecutivo las lleva a la casa y los jueces la enjuician. Por tanto ese es un sistema que debería funcionar así. Por tanto cuando una ley es susceptible de ser declarada inconstitucional es el constitucional el que la tiene que decidir. Cuando un pleito se lleva al Supremo pues el Supremo es el que tiene que decidir. Luis Cueto eres un mundo feliz. No. Definitivamente. Debería ser así. Ah bueno. Definitivamente. Juan de Dios. César. Yo creo que el problema del que estamos hablando no es de la falta de recursos de la justicia. Lo que estamos hablando es de que se está rompiendo el criterio y el valor de la independencia de los tres poderes. Estamos hablando de que Pedro Sánchez está intentando tomar el control de la justicia. Estamos hablando de que por un interés exclusivamente político de poder formar gobierno quiere que determinados delitos queden impunes. Y presionando presionando no, 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 no. Judicial. Porque lo que está diciendo es que hay amnistía. Lo que están diciendo es que no hubo no, 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 no. Pero eso es una ley. No puede interferir la justicia. Eso es una ley. Pero vamos a ver. O sea, si el rey o en este caso el parlamento no cumplen las leyes No, no. Las cambian las leyes. No, no, no. Aprobe una ley de amnistía. Te puede gustar mucho o poco pero es una ley. No, no, no. Pero vamos a ver. Por las bravas. Pero si es que la constitución te dice que no puede haber amnistías generales. Pues la tomará el Constitucional. O sea, bueno, el Constitucional que el presidente ya ha sido tomado. Vamos, el presidente dijo y te recuerdo que dijo pero, o sea, un visionario si estaba hablando de justicia pero dijo ningún recurso que presente Vox se declarará en la línea en la que digamos o sea, una persona que antes o una persona que tiene que ser juez o sea, vamos, juez que tiene que ser justo y ya te está diciendo que hagas lo que hagas te va a quitar la razón hombre, si eso no es intromisión no en el poder judicial porque el Tribunal Constitucional no pertenece al poder judicial pero si no es un intento y real de que se ha tomado el Constitucional y que se quiere tomar el Tribunal Supremo para que absolutamente lo que diga Pedro Sánchez sea legal pero tú sabes quién dijo hemos tomado la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás Cosido director general de la policía del Partido Popular o sea, todos los partidos quieren interferir en la acción de la justicia todos no Vox no bueno, el Partido Popular lo ha hecho y el Partido Socialista lo ha hecho Vox no señores, quiero recordar antes de cambiar de tercio que la noticia precisamente el enunciado y el titular eran los jueces se revuelven contra Sánchez por cuestionar su labor durante el procés se cometió un delito es que aquí estamos hablando si se cometió un delito o si no se cometió un delito se cometió un delito y lo indultaron yo creo que les condenaron y luego los indultaron el indulto es súper cuestionable es una cosa absolutamente política yo creo que debería cuestionarse si debería seguir existiendo la capacidad de los gobiernos de indultar cuando indultaron al vicepresidente del Santander el día antes de perder las elecciones el PSOE pues de joder al segundo de botín le indultan pero que cachondo es este y miles de indultos que se dan ahora cometió un delito claro le condenaron y por eso luego le indultaron consideráis que el PP puede adquirir fuerza de cara a la investidura con toda la que se está organizando con todo este asunto de la amnistía bueno ellos por lo menos están confiando un poco en que esto sea así el PP recibe como una suerte de impulso el nuevo giro discursivo de Pedro Sánchez desde Nueva York callanó el pasado miércoles el camino para abrir paso a un horizonte en el que la amnistía a los líderes independentistas sea una realidad los populares tomaron pues con cierto asombro la comunicación del presidente del gobierno en el que rechazaba la vía judicial contra Carles Puig Puigdemont todo en vías de la negociación de su investidura claro ver al presidente del gobierno que es yo creo las imágenes que no hemos dejado ver a lo largo de toda la semana ¿no? no porque es un prófugo es que yo voy a traerlo a España y yo voy a juzgar a Puigdemont y ahora ves que nunca tendría que haberse judicializado parece que estamos de cachondeo ¿qué opinas César? ¿el PP crees que puede puede hinchar pecho puede sacar ventaja con toda la que se está organizando en el país con este proceso de la amnistía que muchos damos vamos más seguros como que como que en España es de noche en estos momentos pues soy poco optimista la verdad es que insuficientemente sacará pecho creo que el problema no es la extrema izquierda ni la extrema derecha es el extremo centro este pan sin sal que está quedando un poco los partidos del centro se queda un poquito muy cortito para lo que estamos viviendo desde el punto de vista no creo que dan suficiente fuerza como para trasladar o sea yo noto que la izquierda da cinco palos a la izquierda y la derecha se queda un poquito a la derecha pasan años y estamos siendo una ultra 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 izquierda y el centro está muy variado así que creo que no la respuesta si no no para la investidura yo creo que no porque ya tienen todos los cromos vendidos mejor dicho que no los consiguen si hubiera repetición electoral porque se pasan de frenada los independentistas y piden demasiado yo creo que hay mucha gente cabreada con la hipótesis de una amnistía que cabrea muchísima gente y habrá que ver en la hipótesis de repetición electoral si ya te queda claro que quien propone una amnistía y quien no los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar eso es así yo creo que hay un enorme desconcierto en la última vez que yo estuve aquí contigo recordó que decimos vamos a ver qué tipo de ley traen porque todos estamos hablando de hipótesis y es verdad que ese calentamiento de la opinión pública trocito a trocito voy diciendo cositas cada vez más mosquea un montón y queremos saber de una maldita vez qué narices les han prometido porque a mí sabes lo que de verdad la opinión que yo tengo con esta coña de la amnistía no es que no me gusta un pelo pero fíjate fíjate lo que te voy a decir en el peor de los casos no me importaría nada si fuera a cambio de que decir se acabó el independentismo se acabó estar continuamente dando la matraca se acabó estar amenazando y chantajeando todo el día con que me debes miles de millones si valiera para algo todavía pero es que al día siguiente de dar la amnistía están diciendo que la independencia que me debes 150 mil millones o sea no valdría para nada entonces ya es el colmo si valiera para algo dices bueno yo creo que lo que hay que ver es primero cuál es la confianza que despierta un presidente del gobierno como Pedro Sánchez y como el Partido Socialista que un día dice que Junts o RC han cometido un delito de rebelión y al día siguiente si les interesa cambian de opinión ¿qué confianza da eso? a mí cero segundo ¿qué confianza da EH Bildu que tiene sentencia en firma del Supremo como parte integrante de la estrategia de ETA aunque luego el Tribunal Constitucional derogó esa sentencia pero no porque no fuesen ciertas las pruebas que presentó la Guardia Civil sino por otras historias políticas ¿qué confianza puede dar un terrorista? a mí ninguna ¿qué seguridad puede dar Junts que ha malversado fondos públicos y sin embargo no está dando las cuentas? para mí cero ahora ¿el votante socialista realmente le llegan esas noticias para poder valorarlo y cambiar el voto? pues los medios de comunicación masivos desgraciadamente no dicen lo que está pasando ¿crees que hay un votante de izquierdas que haga lo que haga va a votar a la izquierda aunque mantenga a su madre para que no gobierne a la derecha? ¿no hay una facción de votantes de izquierdas porque si nos ponemos hace 5 años lo que ha hecho Sánchez era inconcebible ya ha hecho cosas locas y hay gente que le sigue votando hay gente que vota al PSOE una vez y otra vez al PP hay gente indecisa y que sabéis que sabéis que Ayuso la presidenta de la comunidad de Madrid se está colando en el CIS entre los candidatos para presidir el gobierno sin haberse presentado parece ser que la presidenta de la comunidad es la favorita para presidir el gobierno de España para un 5% de los encuestados por el CIS esta cifra procedente de la respuesta espontánea forma parte del último barómetro publicado por el centro en el que la presidenta madrileña aparece junto a los candidatos a liderar el ejecutivo español una de las preguntas del último CIS ha propulsado la valoración de Ayuso entre los españoles ya el pasado mes de julio Ayuso fue mencionada por el 1,7% de los encuestados esta cifra ha subido un 3,3% hasta alcanzar un 5% este mes de septiembre estamos ante una nueva lideresa política bueno ya es una lideresa política que dudo acabe pero podríamos ver en la carrera la Moncloa a Ayuso ojalá sería la única solución aritmética para que gobierne PP con Vox que sumen si no va a ser un PP PSOE si repiten elecciones o PSOE con toda la escoria sería genial es un boom Ayuso pues fíjate que yo creo yo creo que lo hemos comentado alguna vez yo creo que a Isabel de Ayuso le pasa lo que a Esperanza Aguirre que Madrid arrasa y fuera de Madrid no la quieren cuando Esperanza Aguirre estuvo pensando echar un pulso a Rajoy en Valencia acordaros los propios del PP dijeron no 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 tú que nos haces irnos a la ruina en Galicia en otros sitios yo creo que Isabel Díaz Ayuso fuera de Madrid no se come un colín y por tanto el PP se suicidaría como la coja de lideresa es verdad que arrasa aquí porque Madrid tiene sus peculiaridades políticas de siempre pero yo creo que no la quieren en Cataluña no la quieren en el País Vasco no la quieren en Andalucía quieren otro tipo de perfil el PP ojo con jugársela con eso pues para el resto de las opiniones permítanme sumar una noticia también relacionada con Ayuso porque al parecer Génova ha aceptado que Ayuso hable como anfitriona en el acto contra la amnistía y esto es una noticia dirán ustedes es que hasta donde sé parece ser que en principio no querían que la habían relegado en este 24S yo no sé si por miedo al Ayuso 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 bueno el caso es que han dicho beca que palante César está contento si la verdad que si pienso un poco como Juan de Dios estoy frito del tema catalán ya es una cosa que nos tiene si hubiera alguna solución mágica para acabar con el culebrón la firmaríamos todo pero yo creo que no la hay se sacaría el cuento piden algo inalcanzable para vivir del cuento en el trayecto de los independentistas es como la zanahoria del burro la única solución sería atajar el problema de raíz sumando a los vascos independentistas y sumando a todos los partidos que yo llamo egoístas sumo Canarios de Teruel y me explico no poder permitir presentarse partidos egoístas localistas a las nacionales porque van a mirar por sus intereses o el futuro será que cada pueblo hagamos un partido con un escaño depende del gobierno de hacer un puente en mi pueblo Juan de Dios porque ahora vamos a ir con Aguirre en nada en unos segunditos que ha hecho unas declaraciones y su apuesta la tiene clara yo respondiendo un poco a los dos temas que has puesto encima de la mesa primero yo creo que es que hay dos almas en el Partido Popular entonces tendrán que decidir y eso pues bueno yo algo que veo en el Partido Popular es que no es muy firme en sus convicciones cuando no se es firme en las convicciones no hay mensajes claros cuando no hay mensajes claros no hay votos por otra parte pues hombre yo creo de verdad sinceramente que el problema es que España ha dejado de ser una sociedad en la que todos somos iguales y libres en cualquier parte del territorio nacional ya no es cierto y no es cierto incluso en lo que vale un voto de una persona en Cataluña lo que vale el voto en las provincias más congadas no vale lo mismo que el voto de una persona que viva en Madrid lo mismo que también parece que tienen bueno pues bula papal o del presidente del Partido Socialista obrero español que no es ni obrero ya español ya parece que nada en breve supongo que está partido por las declaraciones de Felipe González y de Alfonso Guerra con Pedro Sánchez pero que está partiendo España en el que claramente oiga parece que tienen bula para hacer malversación de fondos mala gestión económica y encima que el resto de España le pague la fiesta a un partido nacionalista no a Cataluña sino a un partido nacionalista que es el responsable de una gestión mala en la que probablemente se han malversado fondos es decir se han cometido delitos pero amigo como son socios del Partido Socialista obrero español para alcanzar el gobierno el socialismo español pues está dispuesto a que el trabajador andaluz el trabajador madrileño el trabajador gallego el trabajador extremeño el trabajador valenciano pague la malversación de fondos de un partido y repito no son los catalanes sino un partido nacionalista catalán o un partido nacionalista vasco bueno pues si anteriormente hablábamos de sacar pecho el Partido Popular pensando que podría tener de alguna manera pues algún tipo de ventaja con la que se está organizando alrededor del tema perverso de la amnistía y hemos quedado en que la verdad es que la verdad es que no pues parece ser que se está rebajando un poco ¿no? el entusiasmo del partido de Sánchez porque según sostiene el Partido Popular y no son los únicos tendría un gobierno insostenible por las guerras entre sus socios la verdad es que estábamos escuchando creo que era esta misma mañana a Yolanda Díaz decir que de Irene Montero vamos que Irene Montero ni agua ni agua en fin que hay una pelea de gatas de Padre y mi señor mío y lo que y lo que y de gatos naturalmente tiene que comer porque los cinco diputados de Podemos a Feijón le faltan cuatro pero como los cinco Podemos se pongan tontos y esta señora se ponga estupenda igual no votan la investidura te quiero decir que son cinco tíos a los que cinco diputados a los que les están insultando y ninguneando oye a ver si resulta que dicen oye como nos sigues insultando y no nos de y les han quitado las portavocías no les han dado ni agua les han dicho que a la porra todo no sé qué como no les den nada por lo mismo dicen oye pues que te vote tu tía yo que sé lo mío se le sale esto ya de Perdeos al Río total parece ser parece ser que efectivamente la idea de que Irene Montero continúe al frente del Ministerio de Igualdad que digo yo que será por la extraordinaria gestión que ha hecho perdón no tenía nada que ver pero estaba dentro de las cinco propuestas que habían puesto encima de la mesa al presidente de gobierno pero no parece ser que fuera condición sin ecuánum para esos cinco votos pero vamos tú imagínate cinco diputados otra cosa es que les estén ninguneando cinco que no les hacen ni caso yo si fuera un partido que somos uno de los 16 partidos que están en sumar y donde les están intentando que mueran que se desaparezcan que se subsuman en no se sabe qué y no les da la gana subsumirse o hacen algo o se van a morir digo yo algo tendrán que hacer qué va a pasar con los socios podrían hacer inviable aunque consiguiera el presidente sacar adelante su candidatura y no mover su trasero de la Moncloa rápido y fácil pongámonos que gente como Irene Montero qué va a hacer en la vida imaginaros trabajando en su antiguo trabajo qué solidario te escucho ¿verdad? no, no, sí pienso un poquito en ella y digo qué va a hacer la pobre y todo ese panda intelectual es por detrás pero Sánchez no tiene límites yo he pasado de alucinar viendo su hemeroteca a decir yo creo que a este hombre le pone mentirnos porque es que te miente de un día para otro y además dice que es que la has entendido mal que ha cambiado de opinión y esta gente no tiene límites a ambos extremos desde Podemos hasta la parte más radical del PSOE cambiar de opinión no está mal si lo reconoce oye yo pensé esto y he cambiado de opinión lo malo es cuando dice que no ha cambiado de opinión yo en mi empresa si cambio de opinión a esos niveles me cortan la cabeza pero son dos niveles de falsedad una cosa es sí, es verdad yo decía esto pero ahora por esto por esto por esto ahora pienso otra cosa ¿dónde queda el compromiso? No, no, ya pero digo si lo explicas y no cuela dices una porra no cuela pero si das buenas razones oye pues todavía pero lo peor es no reconocerlo Permitidme hablábamos anteriormente de lideresas y yo pedía a nuestro equipo unas declaraciones de la expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre que hablaba precisamente de Ayuso Que ningún diputado del PSOE vaya a votar el señor Fijo lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez eso sí me gustaría a mí el escaño no es del partido el escaño es del diputado que se debe a sus electores y a sus principios Bueno pues no es ese corte en el que anticipaba que ella estaría contenta con que ahí se sentara una mujer pero sí que sí nos dice que oye bueno de alguna manera está en la línea de Luis Cueto pues a ver si al final aquí va a pasar algo o bien los de Podemos ya están hipercabreados y dicen hasta aquí ha llegado la broma o bien como dice Esperanza Aguirre César Juan de Dios pues oye lo mismo aludir a la moral Yo lo que pasa es que sinceramente teniendo como socios a personas que han participado en actividades terroristas a gente que ha dado un golpe de estado dudo dudo en su rectitud de intención y en que tengan valores y a qué me explico y a qué me quiero referir que Sánchez les va a dar lo que haga falta para que esta gente vote es decir va a dar todo lo que haga falta para que me votes como presidente porque realmente me da igual España me da igual realmente el trabajador me da igual realmente que sea justo o sea injusto me da me da igual la cifra de paro de hecho es que la maquillo y miento sobre la cifra de paro entonces lo que tenemos realmente es un gobierno de un presidente que miente no es que cambie de opinión que miente que es capaz de aliarse con gente que ha participado en actividades terroristas y las ha justificado y gente que ha dado un golpe de estado ese es el gobierno que vamos a tener ¿alguien realmente piensa en que esa gente tenga en su corazoncito bondad o un sentido de justicia mínimo? antes de responder a esa pregunta de tan hondo calado señores ¿qué van a hacer cuando salgan del programa? van a tomar una cervecita se van a tomar una copita ¿ha cenar y tomar un vinito? sí venga bueno pues por si acaso solamente por si acaso en lugar de uno son dos y también para todos nuestros telespectadores si acaso vayan ustedes a saber pues se toman una copilla de más por aquello de olvidar las penas pues hay un producto estupendo que curiosamente es este que les estoy mostrando se llama Staff Detox si han tenido una noche larga de fiesta con la familia si han terminado cansados bueno pues eso con una copa de más ¿a quién no le ha pasado alguna vez en la vida? bueno pues ahora en la exclusiva en Nature House llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas esos dolores de cabeza esas resacas del día siguiente bueno pues que te impiden disfrutar del bienestar vamos que si esta noche aparece esa copilla de más ala mañana sábado todo el día con dolor de cabeza no para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es y de aquí nos vamos a una breve pausa publicitaria y enseguida regresamos con estas y muchísimas más cosas no se muevan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Pues esta misma semana nos lamentábamos que el Congreso se hubiera convertido en una suerte de torre de Babel circense Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar seguiremos hablando pero les traemos más problemas al respecto porque claro esto hay taquígrafas o sea aquí no se trata solamente de que quienes hablan en español en el bar resulta que dentro de la cámara baja tengan que hablar con pinganillo o que llegue bueno es que quiero decir provinciano es lo menos que puedo decir a ese pobre hombre que se lamentaba de haber sido torturado porque no le dejaron hablar en aragonés que por cierto no no he hecho filología pero creo que el aragonés no es ninguna lengua oficial en fin que tenemos más problemas con esta idea de Sánchez que como han tenido que aprobar la medida antes bueno no perdón la han impuesto antes de aprobar el reglamento que digo yo que qué importancia verdad tendrá un reglamento que se pasa por el forro porque ya estaban con los pinganillos y con los traductores antes de aprobar la ley manda un narices no hablaré del dinero que nos va a costar por supuesto pero sí hablaré pues de que esto está generando más problemas la mayoría de los partidos de la cámara han aprobado el reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales es una promesa del partido socialista a los partidos independentistas a cambio de apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del parlamento y se ha hecho a toda prisa a toda velocidad precisamente para que no enturbiase las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez pero el haberlo hecho con tanta prisa sin las garantías legales sin las garantías necesarias y sin las herramientas que ello supone está provocando disfunciones en el día a día del parlamento sin ir más lejos las actas del pleno del pasado martes el primero en el que se pudo usar las diferentes lenguas cooficiales pese todavía no estar aprobado siguen sin publicarse 48 horas después cuando lo habitual es que estén publicadas en la página web a las pocas horas ¿por qué? porque las taquígrafas las personas encargadas de dar fe de todo lo que ocurre dentro del hemiciclo no han querido poner su firma en los documentos dar fe de lo que ocurrió ese día ya que no consideran adecuado el trasladar con sus palabras lo que pueden haber dicho los diputados o bien los intérpretes sobre todo en idiomas como la euskera muy difícil de entender para personas que no sepan esta lengua las taquígrafas ya avisan que de cara a futuro no se quieren hacer responsables de cualquier interpretación que se puede hacer de esos diarios y sesiones a partir de las traducciones simultáneas es lo que pasa por hacer chapuzas porque no sé la opinión de nuestros colaboradores de nuestros contertulios pero esto con independencia pues de que nos parezca una tristeza silenciar el español como aludía yo al inicio de este programa es que encima es una chapuza para lo que quieren que presión se dan para lo que les interesa que rapidito lo hacen que urgente es como arrean decíamos antes que hay que mal para los juzgados os cuento que bien va haciendo que rapidito que hay un bala de Getelo de cobrarnos va fantástico pero un juzgado ya te puede morir de pena para que te atiendan y excusas para todo entras a un juzgado de Madrid o de Burgos para hacer el tercer mundo bloques de papel no se han ni digitalizado es un disparate pero para esto oye mira han espalado un día para otro que importante era ¿verdad? Yo creo que la gravedad que tiene esto es que efectivamente tanto ETA a través del partido político que formó como los golpistas catalanes que quieren romper España han escenificado precisamente en el Congreso han simbolizado la ruptura de España es decir ya no hay unidad antes teníamos una unidad entre otras cosas porque nos entendíamos y la han roto y han escenificado dicho eso hay ya cosas de sentido común que es que son absurdas usted me está diciendo que un vasco que habla español va a hablar en euskera a un catalán que habla español y entiende español pero para que otra persona le traduzca en español lo que ha dicho el parlamentario vasco en euskera es que es ridículo es una broma es una broma es un sinsentido pero tiene un porqué ¿cuál es el porqué? han simbolizado y el Partido Socialista Obrero Español que ha vuelto a traicionar al trabajador ha vuelto a traicionar a España el Partido Socialista Obrero Español es un partido realmente en fin patético que ha vuelto a traicionar al español al trabajador a la unidad ha dejado que se escenifique algo que no tiene ningún sentido común pero ha dejado que se escenifique la ruptura de España ya ni siquiera en el Congreso donde se tiene que hacer las leyes somos capaces de entender lo que cada uno dice cuando todos hablamos lo mismo porque somos todos españoles y encima las taquígrafas lógicamente dicen oiga yo no me voy a hacer responsable de lo que dice un traductor porque no sé si es lo que realmente ha dicho el diputado el traductor que a lo mejor traduce la euskera pues a lo mejor resulta que es alguien que ha estado militando en ETA asesinado lo han indultado tercer grado y oye pone algo de su no lo sé digo puede ser en Irún hemos tenido un concejal un representante para las elecciones que había asesinado en Irún a otra persona por EH Bildu eso en estas últimas elecciones municipales es decir a mí en fin toda variable es posible entre delincuentes que es entre lo que estamos hablando pero es que encima lo que realmente el porqué hay detrás es que han simbolizado la ruptura de España ¿quién es el responsable? partido socialista obrero español que ha vuelto a traicionar al trabajador español Enrique y César bueno yo vamos yo no lo veo igual en parte coincido en parte en el sentido siguiente esto lleva funcionando sin ningún problema un montón de tiempo en el Senado y hay taquilafas del Senado que cojan las traducciones y como se haya hecho ahí pues que se hiciera en el Congreso lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que decís de que ya tenemos el Senado para eso para hablar y hacer simbólicamente en una cámara de representación de todos los españoles en sus distintas nacionalidades hablar cada uno en su lengua a mí me gustaba más que en el Senado se hablen lenguas cada uno se transcriba se traduzca se hagan las taquilafas lo que sea y en el Congreso se hablen en castellano porque es la lengua común porque fíjate por darle una vueltita más resulta que ese diputado vasco que le van a traducir del Euskera al pinganillo del diputado catalán al castellano ese mismo diputado catalán luego va a hablar en catalán y le van a traducir en castellano al tío de Euskera porque ya no hay catalán-euskera-catalán-gallego euskera-gallego-euskera-catalán que ya es el colmo pero por eso Luis digo es una bobada pero por eso Luis lo que digo es que cuando es simbólico que cuando algo es tan estúpido como lo que están haciendo que no tiene ningún sentido común es porque hay alguna razón ¿cuál es la razón? han simbolizado la ruptura de España el Partido Socialista Obrero Español vuelve a traicionar al trabajador español César, vamos a seguir hablando de nuestro idioma y de reivindicaciones pero antes vamos a escuchar a usted el Congreso y el Senado no son para juguetear no son para hacer exhibiciones de idiomas ni para hacer el tonto las lenguas son para comunicarse hay que ser es como cuando dicen ellos y ellas economía lingüística y un poco de operatividad ¿se imagina a una persona que va con euskera a Estados Unidos a hablar en la Gran Manzana? le trata por tonto si en euskera no se entiende ni entre ellos hay tantas facciones es un idioma tan, tan, tan complicado que no tienen ni pies ni cabeza pon eso en un currículum y vete a Estados Unidos te mandan a Perú y la última a nivel de educación voy un paso atrás no adelante con todo esto en Cataluña la gente que ha puesto como primera lengua catalán habla mal castellano conjugan mal los verbos les vale para comunicarse pero para ir por el mundo no vale hablar así ahí vamos mira precisamente César me lo has puesto en bandeja curioso ¿verdad? que en el Congreso de los Diputados donde todo el mundo se entiende pues nada se pueda hablar la lengua de Pompeu Fabra pero tiene narices ¿verdad? que los colegios de Cataluña pues no se pueda hablar la lengua de Cervantes la verdad es que como saben en el Tribunal Constitucional hay atascados por ahí algunas reivindicaciones sobre la situación que están viviendo los padres en Cataluña y vamos a comentarles algunos aspectos que la verdad como mínimo sonrojan quiero que escuchen por favor a Pepa Millán que carga contra el apartheid lingüístico de la izquierda en España la dirigente muestra su rechazo a la prohibición de que los padres puedan educar a sus hijos en su lengua materna en español es tremendo ustedes hablan de persecución de las lenguas cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español discriminando a los españoles en su propia tierra la verdad es que es dramático los padres y las madres que nos están viendo en estos momentos desde Cataluña bueno y desde luego desde otras autonomías en Baleares la cosa pues se va suavizando pues no es una cuestión solo de debate es que detrás hay muchas historias en realidad que frustración ¿no? apelo a vosotros como padres yo te cuento una anécdota que he contado varias veces también aquí un amigo mío era director financiero de una importante multinacional vivía en Mónaco sus hijos hablaban perfectamente español francés e inglés por un tema familiar pide volver a España y entonces la sede en España la tenían en Barcelona y entonces me dice Juan de Dios ¿sabes a qué colegio te iba a enviar a mis hijos? al británico al liceo francés porque no he encontrado ningún colegio en Barcelona en el que puedan recibir la formación en español ¿y privada tampoco? privada tampoco entonces se ha tenido que ir al liceo francés porque claro ellos sabían hablar perfectamente francés para no perder el curso al final ¿a qué vamos? al final todas estas medidas que detrás hay seres humanos hay personas hay familias de nuevo el Partido Socialista Obrero Español que dice defender al trabajador al que perjudica es el trabajador más humilde porque el que sí que tiene recursos económicos para poder pagar el liceo francés el británico el alemán al que iba por cierto Montilla el ministro del Partido Socialista Obrero Español no los llevaba a un instituto evidentemente los llevaba al alemán porque tenía bueno ya sabemos también los problemas de dinero de confusión de patrimonios que hay en el Partido Socialista Obrero Español pero de nuevo con todo esto a quien están perjudicando es al trabajador más humilde es indignante que además para que se vea además las mentiras del postureo del Partido Socialista Obrero Español es que en el Congreso que es la casa del diálogo precisamente ellos que hablan de diálogo lo que están impidiendo es que haya un diálogo fluido sobre un idioma común que nos ha configurado a todo a vascos a catalanes a gallegos a castellanos a valencianos a murcianos a extremeños a andaluces a canarios a ceutís a melillenses a todos Juan de Dios vamos a hablar ahora de adoctrinamiento en las escuelas y lo vamos a hacer con Erick que está ya con nosotros vía Skype creo que ya podemos ya podemos verle ¿qué tal Erick? ¿cómo estás? Muy buenas tardes un placer como siempre desde Barcelona tú sabes perfectamente de que de que va el paño ¿verdad? y tenemos una noticia que queríamos comentar pues al hilo de esta circunstancia que no es nueva desde luego pero que cuantas más veces se repita pues una tiene la esperanza ¿no? que de alguna manera antes pueda llegar a algún tipo de solución pero pero es desalentador lo que yo les voy a contar es absolutamente desalentador se trata de de la asamblea de una escuela bilingüe en Barcelona que anima a las familias que denuncien situaciones de este tipo resulta que con siete años los niños o sea los padres han detectado que a los chavales con siete años por favor les piden que hagan observaciones sobre independentismo 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 pero luego no está por aquí pero tengo un par de de noticias que las he retenido y son verdaderamente sí señores efectivamente muchísimas gracias a nuestro equipo la segunda son colegios catalanes que trasladan los pinganillos a las tutorías escolares con los con los padres para que hablen en español o sea esta es para tirarse al suelo así es bueno la verdad lo estabais comentando es lamentable que mientras ocurre lo que estabais diciendo en el congreso además que es realmente preocupante que que se tenga que en lugar de hablar la lengua que nos une a todos que es el español se tenga que hablar en un montón de lenguas pues esto está ocurriendo en Cataluña adoctrinamiento y persecución al español el adoctrinamiento que comentabas en la escuela de Gerona se produce en una aula de segundo de primaria como bien apuntas con alumnos nada más y nada menos que siete años que no están desde luego en una edad con suficiente criterio y por supuesto por eso lo hacen porque el separatismo sabe muy bien que es necesario el adoctrinamiento para conseguir sus fines más perversos entonces lo que les hacen es un además en un contenido de lengua de lengua les hacen una serie de preguntas de analíticas con titulares referentes al referéndum ilegal pero no mencionan desde luego que fue un referéndum ilegal primera manipulación tampoco mencionan también hacen referencia al espionaje a los separatistas pero lógicamente como van a decir que son golpistas en cualquier caso en cualquier caso Erick tienen siete años o sea no me parece que sea una materia para criaturas de siete años naturalmente si encima la información es parcial pues no puedo manifestarme más más en contra quería por favor abundar porque seguro Erick que también conoces la noticia que es a la que yo me estaba refiriendo anteriormente creo que es en Gerona también si estoy equivocada por favor corrígeme otros padres hablan de no, no se trata de esta noticia compañeros muchísimas gracias se trata de unos padres que detectan que en una escuela a los niños les hacen distinciones y tienen que decir si son españoles o catalanes así es esto esto es cierto es cierto es cierto es grave y es cierto esto ha ocurrido en Casteldefels y no es la primera vez que una escuela catalana hace distinciones de este estilo hay que recordar que lo hizo por ejemplo con los hijos de guardias civiles que hizo que hubiera bullying hacia ellos y esto lo que ha ocurrido en esta escuela de Casteldefels que tú comentas es que esta escuela distingue por apellidos bueno sobre todo por el origen también de los españoles que están en esta escuela pues los trata de una manera o de otra lamentablemente y que quiero decir pues que si han nacido en Cataluña se les considera mejor quizá que no al que haya nacido en Madrid o al que haya nacido en Valladolid y esté estudiando en esa escuela de Casteldefels pero voy más allá Erick voy más allá voy a poner voy a tirar otra carta encima de la mesa también otra escuela que sin ninguna duda Erick va a situar con mayor fortuna que yo en el que se traslada a los padres que todas las actividades extraescolares que los niños tengan que realizar no podrán hacerlo en español tendrán que hacerlo también en catalán Así es bueno eso es lo que se está introduciendo y algo es un deseo más de la generalidad separatista de Cataluña actual es decir están introduciendo el catalán la imposición del catalán hasta las extraescolares porque ya esto ya ocurre realmente en todas las escuelas lo que es verdad que en las extraescolares digamos todavía hay cierta libertad ¿no? para expresarte porque como se entiende que son actividades que tú haces fuera de la escuela luego vemos luego vemos que los niños en el recreo que es donde quizá tienen más libertad utilizan el español ¿no? pero cuando entran a la aula cuando entran a la aula es cuando les obligan en general a que usen el catalán porque es así como porque incluso sancionan a los profesores y de hecho ha habido como también hemos dicho otras veces ha habido espías dentro de los colegios de la organización bueno de organizaciones separatistas que se han dedicado a revisar quién está utilizando el español en las aulas es muy lamentable que en un país y en el patio y en el patio que esto me causó una tremenda tristeza además me pareció un rollo nazi absolutamente despreciable o sea tener por ahí chivatos a ver si los chavales mientras que juegan al fútbol y se divierten hablan en español es absolutamente despreciable así es es aberrante ¿no? y es aberrante porque además es una lengua que es la que realmente caracteriza a España y además de eso que está creciendo en todo el mundo y mientras aquí en varias regiones entre ellas Cataluña Vascongadas ¿no? también pues ese desprecio que va creciente al español y mientras en el mundo está creciendo el interés por el español y desde luego por España lo comentábamos lo comentábamos al principio o sea resulta que el español era César además que lo subrayaba ¿no? y abríamos también el programa con este comentario el español es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa del mundo Estados Unidos y aquí la estamos machacando o sea somos tontos pero tontos tontos pero muy tontos alucinante y todo esto pues cuenta con la complicidad por descontado del actual gobierno que tenemos en la Moncloa y también bueno ha sido a través de hemos llegado a esta situación pues a través de muchas concesiones que se han ido dando y desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo esto no es de ahora este drama ya hay generaciones que han crecido de niños que han crecido con este drama también hago referencia a César efectivamente que decía bueno es que finalmente no saben hablar español entonces a la hora de que estos niños y estas generaciones salgan al mundo para buscar trabajo para progresar en la vida ¿qué van a hacer? claro no quedarse los 6 millones no claro se manipulan realmente los resultados porque lógicamente pues han empeorado el nivel de español ha empeorado en Cataluña sobre todo se detectan más fallos en la parte interior ¿no? de Cataluña donde se habla más el catalán todavía porque ya digo la provincia de Barcelona que es la es digamos la más poblada pues se habla muchísimo más el español pese a todas estas imposiciones que hay en Cataluña ¿no? precisamente es algo que le preocupa a la generalidad de Cataluña ¿no? por eso imponen todavía más si no está ya impuesto que ya es mucho pues todavía más de hecho bueno y otra vez han aumentado las multas lingüísticas también a los que rotulan solo en español se quiere aumentar también en las universidades catalanas que el 80% de los cursos de máster ¿no? se hagan en catalán en fin realmente te agradecemos muchísimo como siempre tu participación en el programa y te deseamos un fabuloso fin de semana en esa maravillosa ciudad de Barcelona que lamentablemente los políticos se han cargado bueno especialmente la señora Colau que daño ha hecho por Dios yo amaba bueno amo Barcelona pero me me produce una profunda profunda tristeza ver cómo está bueno en cualquier caso disfrútala querido un saludo un abrazo a todos gracias pues os he visto escuchar con mucha atención a todos hemos ido subiendo ¿verdad? en los peldaños de la indignación yo he empezado con lo de las taquígrafas que digo venga les voy a ir calentando y mira donde hemos terminado ¿no? de todas formas hay una buena noticia dice que los niños en cuanto salen al recreo hablan en castellano con lo cual oye parece que hay un poso ahí luego dice que les cuestiona que les controlan no yo he hecho este comentario he sido yo no pero Erick ha dicho bueno los niños cuando salen al cole ya vuelven a hablar en castellano solo en las aulas lo cual oye ni tan mal ¿no? es decir eso la segunda cosa así pero les vigilan ya eso es bastante chungo yo fíjate que la constitución española creó una figura que se llamaba la alta inspección diciendo transfiero la educación pero me creó una alta inspección que compruebo que funciona las clases en español en el porcentaje y tal y que cual jamás ha funcionado jamás ha funcionado y aguas arriba ¿cuál es el problema? cuando yo sí yo creo que lo hemos comentado alguna vez que hemos coincidido hasta que el partido socialista y el partido popular o los grupos mayoritarios no se pongan de acuerdo en cambiar la ley electoral para que los partidos nacionalistas que tiene toda la lógica que hagan todo esto porque son independentistas se quieren ir de España quieren romper la nación española pues son independentistas hasta que los partidos nacionales no cambien la ley electoral para que tú tengas la máxima capacidad en tu territorio pero capacidad en tu territorio dentro de las reglas del juego y mínima capacidad de chantaje en Madrid esto no se va a arreglar nunca nunca y ya llevan 20 años o 30 años de retraso en hacerlo es intolerable como se prohíban partidos que van contra la propia nación que es una cosa que hacen nosotros en otros países del mundo que parece razonable no también o sea porque vamos a pagar y porque vamos a poner todos nuestros medios técnicos y humanos a los pies de un tío que quiere destruir el país o de un partido que está en contra de la nación pero estamos tontos es que yo puedo o sea esto no pasa en otros países ¿verdad? o es una idea mía es un delito es decir cualquier actividad de espionaje sobre un país que evidentemente el espionaje es para sacar secretos para atacar a ese país hombre está penado es decir pero a nivel personal es decir yo puedo dialogar con cualquier persona cualquier tema pero lo que no puedo sentar es a dialogar con una persona que me dice mire yo quiero tu muerte y entonces digo bueno vamos a dialogar vamos a negociar cuando es mi muerte no es que yo quiero que tu muerte sea ya no hombre no déjame por lo menos ocho meses de vida que me tenga que decir no no oiga que yo eso no lo negocio eso es malo eso es malo y como es malo yo no negocio para que el mal pueda avanzar al contrario yo lo que tengo que hacer es trabajar para que el mal lo ha hecho el PP lo ha hecho el PP lo chita lo chita con Puyol lo ha hecho el PSOE dando el porcentaje de IRP lo ha hecho todos no es que lo haya hecho que parece que es pasado es que lo están haciendo es que el PP en Galicia tiene una inmersión lingüística exactamente igual que en Cataluña o que en Micaería de Tierra Vasca exactamente igual lo está haciendo o sea no estoy diciendo que la ha hecho le digo que la está haciendo por eso digo que el PP a veces tiene dos almas y lo que tiene que aclararse es cuáles son los valores que defiende porque si a mí Feijó me dice que va a defender la libertad lingüística en Cataluña pero allí donde gobierna en Galicia no lo hace perdona pero yo no lo creo no confía en esa persona el objetivo final quizá lo apuntaba María José es mucho más sencillo no nos complica más tanto la vida lo hacen en plan modo provinciano para ponerse la boina a dos vueltas de tuerca para en puestos de funcionarios y demás meter a sus coleguitas o sea para que alguien va a prender y usquera si no lo usa para nada si tú eres del País Vasco o de Burgos se usa poquísimo a nivel doméstico en algún ayuntamiento pero los usuarios no sabrán la usquera en Cataluña así que se habla de Cataluña es que realmente es San Carral Vascoense que dependía de cada valle es que han creado el Batúa correcto han creado otra cosa distinta ¿con qué objetivo? chiringuitos muy en resumen supongo que os gusta el fútbol ¿verdad? como caballeros y señores que sois poquito a mí poquito pues os voy a dar una noticia que como Rufián se salga con la suya yo creo que a más de uno les voy a fastidiar el fin de semana porque bueno es viernes esto ya es que son ideas de bombero quiero que sepáis que Rufián señores y señoras propone que no sea obligatorio jugar con España si te convocan Esquerra Republicana se ha subido al carro del caso Rubiales para entre otras cosas registrar una proposición no de ley en el Congreso para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias silencio señores de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes Gabriel Rufián entre otros quieren que la llamada para ser internacional solo sea una opción voluntaria del deportista y que no haya ningún tipo de sanción en el caso de que no quiera acudir yo tengo un frío dato si te parece muy corto por favor vamos con tu filo dato muy frío dato lo tengo preparado porque estamos fritos de los catalanes durante años del culebrón catalano de los catalanes y del pico de Rubi y la Jenny yo ya se me sale por las orejas es una cosa ya que es una cortina de humo para lo que sabemos mira datos del 21-22 de hace dos ligas el fútbol masculino generó 4.300 millones de euros y se pagaron en sueldos 2.300 millones de euros es decir tres cuartas partes un 72% de lo que se generó se pagó en sueldos en el fútbol femenino se generaron 182 millones de euros muy poquito y se pagaron 257 o sea el 192% quiero decir el fútbol femenino es un deporte subvencionado es un deporte económicamente ruinoso que verá los familiares de las futbolistas y se ha creado una expectativa extrañísima ha girado el mundo en torno a un pico para hacernos distraer que no digo que no sea un impregnante Rubiales desconozco pero no puede ser el epicentro de España hombre vamos a ver lo hemos dicho por activa y por pasiva que el señor Rubiales es un grosero un impresentable y que tendría que haberlo puesto en la calle hace mucho tiempo no cabe la más mínima duda y además cada vez salen más noticias que nos reafirman en esta idea pero desde luego la que se ha montado por ese pico venga por favor y sobre todo quiero decir soy mujer y ya me he pronunciado en varias ocasiones sobre esta circunstancia la señora Jenny Hermoso tiene una cara muy dura y lamentablemente no va a ser recordada como una campeona de fútbol sino como como la del beso la que terminó cargándose a Rubiales que insisto tendría que estar en la calle o tendría que estar vendiendo enciclopedias desde tiempo inmemorial o sea que no estoy sacando yo la cara pero me parece inmoral absolutamente inmoral que lo que vimos ese día se tenga la cara dura de decir que es una agresión sexual y lo vuelvo a decir por respeto a las mujeres que son agredidas sexualmente por cierto sabéis que no ha pedido perdón ni disculpas y luego la izquierda se enfada con otras cosas pero oye de los suyos no dicen nada pues os quiero hablar de Joan Valdubí nos vamos a ir estábamos en Barcelona vamos a ir por el corredor del Mediterráneo y vamos a ir hasta hasta Valencia porque ha mostrado su lado más machista más matonil con una portavoz de Vox perdón que me ha pasado se me ha alongado la traba con una portavoz de Vox en la que de pronto le dices pero tú tú de qué te ríes vamos a verlo por favor ¿de qué le ríes? porque me da la gana es una portava más o sea está diciendo te animada señorías señorías por favor señorías señorías oye pero qué machirulo el tío o sea ahí que no sé daba daba un poco de miedo te intimidaba un poco con Vicente Belvis queremos hablar de esta noticia que él conoce en profundidad bueno qué tremendo qué espectáculo porque estamos viendo todo esto qué desagradable hola muy buenas noches qué tal compañera muy buenas noches querido bueno vamos a ver aquí en la comunidad valenciana a pesar de que lo habéis sufrido en Madrid ya lo conocemos y de hecho en la jerga periodística cuando uno no va a hacer nada decimos que vaya a hacer un baldoví porque baldoví estamos muy acostumbrados a que desde que fue primero alcalde de una población de sueca y luego se fue al congreso de los diputados ocho años prácticamente no conocemos casi su actividad parlamentaria más allá que estas polémicas estas machiluladas que dices tú pues ahora decidió volver a la comunidad valenciana y a pesar de ser un político que todas las fuerzas de izquierda y los medios de izquierda decía que era muy valorado en la comunidad valenciana sabíamos que nos lo íbamos a pasar relativamente bien con este personaje os voy a dar una clave inauguración del curso político en este caso cuando después de las elecciones autonómicas llegan y se genera las cortes valencianas las cortes valencianas es el diputado bueno el congreso de los diputados se va a decir el parlamento autonómico ¿vale? directamente bueno compromiso se puso un grito en el cielo de estas fuerzas de extrema derecha de Vox y PP PP y Vox pero justo cuando se fue a constituir la mesa qué casualidad que ellos habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular para tener un miembro en la mesa con lo cual justo saltó la sorpresa de decir ostras cómo compromiso tanto que se queja del Partido Popular y de Vox ha negociado con ellos para fastidiar al Partido Socialista bueno pues directamente en la constitución para que veáis cómo funciona aquí la no se va a decir nada sí sí sé que os estáis riendo pero es que es así lo sufrimos día a día bueno pues directamente claro constitución del Parlamento Autonómico si no habíamos por lo menos 50 periodistas y unos 30 o 40 medios acreditados no habíamos ninguno corriendo bajamos a intentar sacar las declaraciones y el señor Baldoví estaba directamente atacando el catering nos dijo no es que esto no me interesa son cosas que pasan en el Parlamento con lo cual el señor Baldoví estamos acostumbrados además a que a ciertos medios de comunicación nos insulte nos pongan malas caras no nos atienda o directamente salga por peteneras así que esto por desgracia es lo que pasa que los que se autodenominan de izquierdas progresistas que protegen a las minorías son los primeros que luego las atacan Vicente Belvis eres realmente fabuloso muchísimas gracias por contarnos quiero más o menos explicar lo que pasa en la comunidad valenciana y compromiso es el partido un poco trampa que se autodenomina valencianista todos sabemos aquí lo llamamos pan catalanista ya dio muestras en el congreso en el cual decían que hablaban en valenciano que hablaran 10 millones de personas no señores el valenciano es lengua oficial se habla por 5 millones de personas 5 millones de valencianos porque lo que hablan en el norte de la comunidad valenciana será catalán aquí hablamos valenciano que aburrimiento señor mío que aburrimiento con el temita Vicente Belvis muchísimas gracias y que disfrutes de un extraordinario fin de semana bueno lo intentaremos pero aquí la política no para me lo puedo imaginar o sea el fin de semana va a pasar como una exhalación y de pronto el lunes ya estamos otra vez efectivamente amontonando temas gracias haz lo que puedas en fin de semana mira gracias y gracias a vosotros muy buenas noches de todas formas esto se está convirtiendo un poco en ya sé que el término circo es muy recurrente pero no sé empieza a tener esa impresión de todas formas fíjate que eso Juan de Dios va a ser muy muy aludido en este tema cuando el Partido Popular de repente deja fuera a Vox de la mesa del Congreso cuando es su socio mayoritario de repente claro Abascal flipa pero tío que me habéis dejado fuera de la mesa del Congreso o sea los pactos para estar en las mesas y cuando de repente esta Yolanda deja fuera los de su mar de las portavocías o sea el reparto de rollitos del Congreso y de los parlamentos es la bomba en este caso es rarito lo de compromiso con el PP y con Vox pero también es rarísimo que el PP no le diera a Vox en la mesa del Congreso ¿no? yo fíjate es rarísimo es que creo que desgraciadamente en la sociedad lo que es raro desgraciadamente es que el que tenga convicciones sea coherente con las convicciones y Feijó pues hay que preguntarle cuáles son sus convicciones ¿no? por el tema origen que la ultraizquierda persuma de feminismo y demás sobre el currículum de Pablo Iglesias lo que ha hecho en su vida personal profesional o como lo queramos llamar de solo ver lo que ha hecho él en su primera persona y como sus es que como no sé qué palabra utilizar para sus secuaces sus amiguitas que ha ido colocando a su alrededor pues están paradas por colecciones yo creo pues queridos a un lado y al otro lado de la tele en este estado de cosas pues yo quiero hacer una muy buena recomendación que tiene que ver con con nuestro organismo con la salud recuerden que al final que es importante la vida pues fundamentalmente conservar la salud y este consejo que les doy tiene precisamente mucho que ver con esto ustedes sabían que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena nada más y nada menos que el 80% de nuestras defensas es para pensarlo y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín en megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir tanto el cansancio como la fatiga puedes encontrar sin violín en megaflora en tu tienda habitual y también en para farmacias mundo natural aunque desde aquí te recomendamos que en estos días pues lo adquieras también directamente en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 sin violín una magnífica recomendación y otras magníficas sugerencias en las que vamos a estar muy atentos durante unos segunditos y enseguida regresamos con otros asuntos hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues el 77% de los españoles consideran que la ocupación es un problema social por cierto un asunto del que este programa lleva ocupándose ya bastante tiempo gracias a nuestro colaborador habitual a César y hoy quería traerles una noticia que a mí me ha parecido verdaderamente impactante demoledora y además a mí me ha entristecido enormemente por lo cual le voy a pasar la palabra a César porque todo lo que yo diga podrá ser utilizado en mi contra ocupan una vivienda por favor de una mujer con Alzheimer en Lugo y saben lo que hacen la anuncian en un portal inmobiliario la hija de la dueña denuncia que se presentó en la vivienda minutos después de la ocupación pero que la policía no se lo van a creer no se van a creer lo que yo les voy a decir la policía no hizo nada para evitarla no los ocupas han colocado eso sí cámaras y han talado los árboles César guardo silencio por mi propia protección solo imagínense que fuera su madre esta señora ¿no? qué es lo que harían imagínense en cualquier escenario son temas dantescos hemos llegado en España aunque es un 0,4 un 0,6 el tema es que se puede hacer eso que no haya propiedad privada esto es una anomalía que pasa en España en ninguna parte de Europa a estos niveles y si salimos a Asia o Hispanoamérica es que no nos entienden no se lo creen independientemente de esta pobre señora que es un disparate pongaseis en el caso de sus hermanos de sus hijos que es lo que harían desde luego lo que sea menos llamar a la policía pues es que ahí tiene que haber derecho a la propiedad privada tengas una o 50 o 500 o 600 viviendas ese mantra de la izquierda que es que es de un banco que es que es de una casa perdón de una caja es un absurdo propiedad privada sí o no para qué pagamos tanto impuesto y para qué pagamos a policías guardias civiles para que nos defiendan si es que la primera boca nada yo se lo contaba muchas personas que han tenido ese problema y no me han en esa ocasión llamaba a la policía ha venido a la policía y que se les cae el alma al suelo hasta que no lo viven no se lo creen ¿qué hay que hacer hombre? pues por supuesto en vez de manifestarnos por algunas otras mamarrachadas pues estas cosas son importantes son cruciales la propiedad privada hay que respetarla un matiz más es fácil es corta léanse la ley de la vivienda que han aprobado hace poquito hace poquitos meses promueve la ocupación promueve la inquioocupación que es que tu inquilino no te pague llevo muchos años alquilando viviendas he tenido un 95% 99% de buenas experiencias y te entiendes con la otra parte no cumplen el contrato no pasa nada si tienen inquirantes entre personas te entiendes pero la inquioocupación es tan preocupante como la ocupación llevártelo al tema judicial echen números pregúntenle a un abogado hipotéticamente inventen un caso oiga quiero consultar me han ocupado una vivienda en la playa ¿qué puedo hacer? solo de la hipótesis se les va a quedar el alma al suelo así que insisto esto de esto no me va a pasar a mí pues lo decimos mucho y a veces nos pasa tanto a Juan de Dios como a Luis Cueto estáis en ese 77% del que yo he hablado anteriormente que consideran que la ocupación es un problema social no yo estoy en el otro porcentaje en el sentido pero porque lo dije el otro día fiándome de las estadísticas de la Fiscalía y del Tribunal Supremo que va bajando ahora al que le toque le jode la vida o sea esto tienes toda la razón es un porcentaje pequeño si es un porcentaje pequeño en los que está una persona que le ocupa en su casa viviendo el aire muy pequeño la mayoría son deshabitadas pero al que le toca le hacen la vida imposible ¿cuál es el problema? joder que no funciona la justicia es un horror o sea que no funcione la policía y la justicia porque que te tomen la justicia por tu mano es peor porque luego eres tú el que va al trullo es más barato bueno pero te quiero decir que que no es el sistema social el sistema es que tú llegues cojas la policía llame al juez de guardia y le echen inmediatamente eso es lo que debería pasar y las leyes dicen que se puede hacer pero ¿qué pasa? que es un horror te tiras ahí ni se sabe o sea este país tiene leyes si se cumplen no Matiz la ley no dice eso la ley que ha sacado la ley de vivienda avala la inquiocupación durante meses interminables la ley perdón un momento lo que dice si un tío es vulnerable y no le puedes echar al día que le dé que le dé un piso es que la palabra vulnerable se puede utilizar que le dé un piso al ayuntamiento pero no tú joder que le dé un piso al ayuntamiento pero no tienes tú que pagar el pato de eso échale y que le dé un piso al ayuntamiento pero la ley dice que hay que apoyar pero entonces te tienen que pagar a ti y al ayuntamiento porque tienes un tío que no te paga una vez más inseguridad jurídica era Juan de Dios que ponía el término sobre la mesa y el delito queda impune que podemos esperar de Bildu de unos golpistas de la ocupación de que se se mitiga la malversación de fondos las penas por malversación de fondos o sea por robar políticos porque roben el dinero por decirlo en Román Paladín bueno pues es que al final el delito el delito queda impune cuando no hay justicia es imposible tener una sociedad en paz porque precisamente para evitar el que la gente se tome la justicia por su cuenta es necesaria que las leyes no dejen impune al delincuente y que haya una policía que obligue a que se cumpla la ley cuando la ley que hace el Partido Socialista Obrero Español unido con H. Bill Dueta golpistas que quitan los delitos pues que podemos esperar nos vamos a esperar que langostinos si son pero estos están con delincuentes si están gobernados con delincuentes y que el inquilino les pague porque muchos independientes están de derecha pero será propietario si querrá que les pague también pero si es que estos están no son para los que les pague el inquilino que pague la hacienda vamos a seguir con otros delitos que desde luego por lo menos a mí me provocan honda preocupación y estoy convencida de que no soy la única y estoy hablando de los crímenes cometidos por menores aquí hay mucha pero que mucha tela que cortare empezaré comentándoles que la fiscalía habla de un alarmante aumento del 116% de agresiones sexuales cometidos por menores en el último lustro quiero comentaros que han sido trasladadas a la fiscalía de menores las actuaciones por las fotos de los desnudos en Almendralejo supongo que conocéis la noticia ¿verdad? la delegación del gobierno en Extremadura ha dado traslado a la fiscalía de menores las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la investigación por los falsos desnudos de menores elaborados con inteligencias artificiales con inteligencia artificial en Almendralejo se ha recordado que hasta el momento son 22 las denuncias presentadas ante la policía nacional por otras tantas chicas menores todas ellas de edad aunque no descartan que puedan haber más también se ha confirmado que son 10 los menores identificados con edades comprendidas y aquí está la madre del cordero entre los 12 y los 14 años de los que aproximadamente la mitad ya tendrían cumplidos los 14 años no sé qué análisis cómo os habéis quedado cómo os ha importado impactado esta noticia que junta por una parte la delincuencia de chavales muy jóvenes como agresores sexuales y además de pronto la inteligencia artificial como no sé como una nueva arma arrojadiza contra la sociedad pues mira desde mi punto de vista son dos distintos que confluyen para hacer una cosa estoy de acuerdo contigo súper preocupante por un lado la cantidad de delitos de manada de estos de violaciones de chavales el otro día creo que hoy salía una violación en grupo de hace unos meses creo que era en Badalona o algo así una barbaridad que parece increíble que con lo que el reproche social que tiene o no pasa nada parece que está vulgarizado el tema del abuso sexual y por otro lado yo creo que el tema de las redes sociales yo voy a meter aquí una cuña y es que en el mundo de las redes sociales hay un término que no sé si conocéis que se llama el pseudonimato que es que un juez pueda saber quién puso eso y que sea que no tengas que poner tu DNI para cada cosa que entres en internet pero si un juez dice y esto quién lo ha hecho sea fácil de encontrarlo es decir que en internet no sea el anonimato absoluto de ah yo digo cualquier burlada pongo en pelotas a mi compañera de clase y no se sabe qué he sido yo oye de eso nada es que mira es tan interesante lo que has dicho he llevado un caso durante años estoy hablando de años lo que voy a contar estoy hablando de años y se sostiene sobre el interesantísimo comentario que ha hecho Luis Cueto se puede entender que en España una mujer desde hace más de 12 años sufra el acoso de un individuo con el que mantuvo una relación absolutamente esporádica que ha publicado su número de teléfono en páginas de prostitución las de la mujer que se ha pasado 10 años robando es decir robando fotografías de su correo electrónico eso debería ser delito ¿verdad? que que se ha presentado incluso físicamente y hay testigos por un amigo de esta de esta mujer en una tienda además en el centro de Barcelona se presentó con no sé si era una navaja o con unas tijeras un arma blanca una persona que tiene que ir al psiquiatra porque durante más de 10 años esta persona con tropecientos mil 825 perfiles falsos las lleva acosando más de 10 años una persona que no puede hacer trabajos porque enseguida empieza a acosar con perfiles falsos la policía no hace nada la policía lo único que hace es tomar la denuncia pertinente y la justicia es la que no hace nada estamos con o sea es vergonzoso porque esto yo lo empecé a llevar en una cadena nacional en la que yo estaba hace muchos años y he seguido con verdadera tristeza el caso incluso ha habido periodistas que lo han sacado en medios gráficos y esa persona tiene 39 años y lleva así desde los 29 años acosada por un individuo que publica sus fotos que tiene todo el derecho de la que se la cual la quiera que prohíben a un individuo acosador entrar en internet y oficia a Movistar a Vodafone ahora en Chaquín para que esa persona se le condene a no poder usar las redes sociales pues España no y eso debería hacerse así es decir hay un tío lo mismo que se le condena a no acercarte a 500 metros si hay un tío que es incapaz de manejar las redes de forma honrada y ilegal pues hay que prohibirle que entender y que es esto de los perfiles falsos además pero de que estamos hablando que inseguridad y volviendo a lo que decías tú antes de los menores a mi sabes lo que me parece preocupante que estos tíos no pensasen que estaban cometiendo un delito poniendo las fotos de sus compañeras ah no porque es un juego como hay un programa que en internet lo hace pues será que lo puede hacer oiga no yo creo que esa distorsión de valores que tienen esos chavalotes que han hecho eso es muy preocupante porque a lo mejor los tíos no creen que están cometiendo un delito o puede ser la inimputabilidad de los menores es un tema delicadito porque si cometen delitos de mayores y tienen 17 años y medio a lo mejor hay que replantearse un poquito la ley del menor y para determinados delitos gravísimos como los que estamos hablando que no es robar en un supermercado un yogur igual había que dar una pensadita pero adicionalmente a eso yo creo que también hay que buscar la causa estoy totalmente de acuerdo con eso pero hay que buscar la causa y la causa al final es las rupturas familiares es decir se ha roto una sociedad que estaba fundada en una serie de valores y que daba una educación y que contenía y formaba en las buenas en las buenas acciones y en lo correcto la sociedad se está descomponiendo te están diciendo no importa nada tú acuéstate con quien quieras tal desde los 10 años si quieres puedes ser chica si quieres puedes ser chico si quieres tal todo eso al final va haciendo un trastorno mental sinceramente en el que bueno pues nuestra juventud es en la que está viviendo pero es la sociedad que estamos haciendo comentaba Luis Cueto indignado hacía relación a una noticia de Badalona efectivamente son detenidos concretamente dos menores por una agresión sexual a otra joven en Badalona los Mossos de Escuadra han detenido a dos hombres relacionados con una agresión sexual que sufrió una joven el pasado mes de junio lo que pasa es que creo que esta noticia hace referencia no no son detenidos dos menores efectivamente es la misma noticia de la que hablábamos anteriormente y además eran violaciones grupales o de pronto un pandillero latino de 13 años que acuchilla a otro menor al salir de clase y dice es de un grupo rival y es que me ha hecho un gesto ofensivo pero pero que nos está pasando o sea que está pasando en Badalona en concreto llevan varias rondas tristes de violaciones de manadas creo que algunas son los centros comercial en Cataluña en general pero si tomaran este problema en serio como el de la violencia de género por qué no nos dan más datos por qué no afinan un poco el lápiz edades religiones nacionalidades contexto familiar cómo han llegado de todos los casos pero pero esto que estás tocando César de manera tan delicada no solamente tiene que ver con los delitos de menores también tiene que ver con los delitos de adultos que por algún motivo no me preguntes por qué tenemos siempre que evitar tener esos datos que nos interesan ¿no? ¿de dónde? ¿quién? ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿de dónde ha venido? ¿o si estaba aquí? no por racismo por temas culturales que no es lo mismo no naturalmente pero vamos a ver pero ¿quién está hablando de racismo? lo que está claro es que determinadas personas que vienen a este país de manera ilegal da la casualidad aunque a Luis Cueto no le gusten las estadísticas y a mí tampoco por el tema del pollo pues es que resulta que hay un porcentaje muy elevado que delinquen que violan y que agreden sexualmente ya está ¿puedo ahora mismo venir ahora mismo con datos? no semana que viene lo hago mira los de la manada eran un guardia civil un soldado un tío de Tegüero no sé qué esos que son los que empezaron a sacar los medios de comunicación porque hasta ahora yo no sé si es solo mi caso pero yo creo que fue la primera vez que se habló de una violación de una manada aquello que pasó en San Fermín no sé si antes se decía pero vamos Luis la ley del sí es sí precisamente reafirmando tu teoría la violación igual había antes violaciones en masa pero los medios de comunicación no se hacían eco yo qué sé pero es verdad que esa información yo creo que da miedo por la cantidad de especulaciones que se pueden hacer con ella pero yo creo que es verdad que cuanto más conocimiento tengamos de lo que pasa en nuestra sociedad mejor el islam es una cultura machista es un hecho objetivo yo he vivido 5 años y medio en Melilla he gestionado el CETI un día os cuento esto era para no dormir y cómo se comportan algunos islámicos es otro planeta vamos a ver es que algunos y su religión es machista objetivamente hablando objetivamente hablando por supuesto pero bueno no todas las personas que profesan esta religión naturalmente se atreverían en modo alguno verdad a realizar un acto absolutamente despreciable como los que estamos hablando ni muchísimo menos lo de los menores es súper preocupante súper preocupante y sobre todo no es momento y pongo la patata caliente no es momento ya de revisar la ley del menor no es momento ya de revisar la ley del menor con independencia no podemos estar más de acuerdo con Juan de Dios esto es una cuestión cultural que tiene que empezar desde la base que naturalmente nos hemos cargado una sociedad de valores ¿sabes lo que le hace pupa a un tío de estos? pero no hay tiempo ya que le quites el móvil pero no hay tiempo ya que le quites el móvil y no puedas tener el internet más que meterle en un reformatorio no no es que que le quites el acceso a redes sociales es que es ir más allá si es que además el problema es ir más allá si es que el problema es pregúntale a alguien que tenga cerca un centro de menas exacto que tranquilidad tiene de que su hija llegue a casa sola llegue y borracha pregúntalo en el Vatán no por un centro de menas cualquier entorno donde haya un montón de gente ociosa sin trabajo da igual que esté en un centro de menores que esté en el bar o en la calle de enfrente pero preguntemos preguntemos a la gente que tiene cerca un centro de menas porque lo que te dicen lo que te dicen es la realidad no el postureo no, no pero pregúntale igual si en vez de en un mena está en el bar de enfrente donde hay 200 tíos sin trabajo y que no tienen papeles y que les van a echar pero mientras están aquí da igual que estén en un centro en Andalucía el paro en Andalucía el paro es enorme y no se produce de españolitos pero en los centros de menas donde hay centros de menas hay problemas a ver señores es que nos la cogemos con papel de fumar es que no es que la realidad es que la llegada y sobre todo ya son segundas generaciones o sea que ni siquiera podemos decir en muchísimos casos que no son españoles pero por algún motivo pues tienen una cultura diferente o vaya usted a saber pero al final la realidad es que esta inmigración muchísimas veces por una parte la inmigración ilegal que claro que delinque claro que roba y claro que agrede no estoy yo alarmando lo que estoy diciendo son tonterías por eso el gobierno culturalmente siempre evita decir verdad de qué país proviene el delincuente cuando es de Pamplona sí pero yo creo que los datos agregados yo no sé si cada una de las agresiones hay que decir y era un tío del que venía de no sé dónde era de Teruel era de Marruecos yo no lo sé no lo sé en materia penal si la culpabilidad hasta que se es un tío acusado pero todavía no condenado en fin eso tiene su delicadeza porque es un tío al que le acusan una cosa es el nombre una cosa es el nombre que darás las iniciales de toda la vida de Dios que dicen que viola no sé quién hasta que no esté condenado esa persona puede ser mentira toda esa acusación me reexplico por ejemplo el año 22 nos pueden dar datos sin dar nombres que sí que sí no del futuro agregados en el caso del Pamplona sabemos la vida de cada uno el peluquero el guardia civil el torero y no sé qué sí bueno eso es porque se hicieron famosos pero tienes razón que la fiscalía debían dar datos agregados y yo creo que cuando los dan la mayoría de los delincuentes por lógica porque son mayoría es delincuentes nacionales porque sobre cuarenta y tantos millones de violencia de género murieron el año pasado según sus cuentas casi cincuenta señoras no han dado datos pues deben darlos porque estoy seguro que sobre cuarenta y tantos millones de españoles y no sé cuántos extranjeros la mayoría de los delincuentes serán nacionales por lógica por número por lógica ojo que estamos derivando ojo que estamos derivando el foco de la información que por lo menos desde mi punto de vista que ha sido la persona que ha seleccionado estas noticias para hoy no ponen el foco en si los delincuentes y los agresores provienen de África de Hispanoamérica o desde Quebec no el foco está en que según la fiscalía hay un aumento de 116% de agresiones sexuales cometidos por menores y me pregunto ¿es hora en vuestra opinión de renovar de retocar de revisar la ley del menor? Yo creo que cualquier debate en el que los que están lidiando con esos chicos los que están lidiando en los colegios los que están lidiando en los centros de menores lo que sea y los tíos de penal los de las cárceles sí que lo tienen que decir sí yo creo que a los de CEDEA le viene bien que ese debate se haga público a lo mejor para concluir que no es mucho mejor hacer otra cosa o no qué sé yo o sea yo no puedo opinar porque no tengo ni idea de qué es lo mejor que hacer pero sí te puedo decir que a mí sí que me gustaría que los expertos se pronuncien sobre ese tema Yo creo además de que efectivamente esto que dices que tiene sentido común hombre yo creo que la gravedad del delito o sea debemos de poner foco en la gravedad del delito lo haga quien lo haga y luego por otro lado los niños de la guerra han existido ¿por qué? porque se les daba una formación a los niños de la guerra y un niño de 6 años o de 8 años o de 9 años podía ser absolutamente cruel y brutal ¿pero por qué? porque alguien lo cogía y lo formaba en eso lo que tenemos que ver también es oiga qué formación es la que estamos dando y qué personas son las que estamos permitiendo que entren sin darles esa formación de valores porque no todas las culturas consideran la misma dignidad a la mujer y a la persona y eso hay que tenerlo claro y es una realidad sin duda sin duda alguna creo que todos compartimos las palabras de Juan de Dios la base de la cultura y los valores es lo que va a hacer que crezcan ciudadanos como Dios manda en el futuro pero ahora no hay tiempo ¿qué hacemos? con lo que ya están con ese 116% o más bueno lo dejo para la reflexión pero antes de irnos Irene Montero tienes que pagar ya sabes perfectamente yo lo recuerdo ya sabes que a veces se les calienta la boca pero qué diré yo que anda que no se me calienta a mí pero bueno a Irene Montero y a Pam también se le calienta la boca y el caso es que Rafael Marcos que es el señor que es el marido de María Sevilla pues Irene Montero así le llamó maltratador pues le ha caído en la multa ha sido procesada oye que no paga el marido ha hablado le van a embargar en base a a los 18.000 euros no le van a embargar más así que acabará pagando lógicamente no sé si es que le da igual si es que no sabe ni gestionarse ella misma y no tiene no tiene dinero para pagar si con lo que está ganando no tiene para 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 tener ese dinero en el banco que lógicamente desconocemos si lo tiene o no mucho menos no es para llevar un ministerio de un país el daño ya está hecho lógicamente el dinero no lo paga no es suficiente ¿cómo se no? ¿cómo? pues no solamente tiene que pagar sino que que el hombre a quien acusó de maltratador pues claro dice bueno tampoco era necesario que viniera a pagar viniera a pagarme al día siguiente pero nada Irene Montero que que tienes que pagar ya está simplemente señores buenos planes para este fin de semana muy buenos planes me alegra muchísimo muchísimas gracias a a los tres no sé si que nadie quiere pronunciarse sobre esto lo que hay que pagar hay que pagar y nos dejamos de tonterías ¿verdad? es verdad los políticos muchas veces los partidos les cobran un impuesto revolucionario y aunque tenga sueldo ministra igual a Podemos le tiene que dar una pasta pero da igual oye que pague que pague que pague que pague que pague que pague nos da lo mismo pagar tienes que pagar Irene Juan de Dios un gusto que tenía yo ya ganas de conocerte a la tercera va la vencida lo siento culpable nada pero me ha sabido a más espero verte pronto la semana que viene Luis Cueto muchísimas gracias y prometo venir con un resumen de España cuesta arriba cuesta abajo sin frenos para intentar batallar contigo esa estadística César Blanco un gusto como siempre muchísimas gracias por todo a vosotros y a ustedes nada más hasta aquí hemos llegado este viernes señores mañana Mani mañana manifestación mañana 24 de septiembre en la plaza de Felipe II asistirás yo sí a qué hora piensas llegar bueno como siempre cuarto de hora antes que eso son pues creo que es a las 12 o sea tú llegarás a las 12 menos cuarto pues mañana sábado concentración a propuesta del Partido Popular en Felipe II aquí en Madrid y les informaremos sobre las que vienen que serán en octubre disfruten señoras y señores del fin de semana el próximo lunes como es habitual aquí el titular del programa Jesús Ángel Rojo muy buenas noches a todos milagros a todos a todos amén a todos vamos a todos amigos Gracias.